Pena bailar esta noche tú conmigo, en la cama deseando bajar hasta tu ombligo Desatar la furia que llevas por dentro, besarte, mimarte, tocar... DJ NEP INSESSION Ven a bailar Llegó la noche deseada, dispuestos a bailar lo que en la pista sonara Conociéndonos con el movimiento, pegaditos, miradas penetrantes sin cometer delito Bailando al ritmo con ternura, rozando piel con piel con más que alguna locura Deseando ser tu dueño de la noche más oscura, agarraba tu cintura Bailando día y noche junto a ti David Cuello Ay que rico este ritmo, báilame bebé, que yo quiero ver esas curvas otra vez Desde que te vi aparecer me enamoré, con ese vestido y esas armas de mujer No me importa la edad, lo que quiero es bailar, hoy voy a conquistarte No lo pienses más, déjate llevar, hoy voy a conquistarte No lo pienses más, déjate llevar, hoy voy a conquistarte No lo pienses más, déjate llevar, hoy voy a conquistarte No lo pienses más, déjate llevar, hoy voy a conquistarte